Esta organización que pertenece a la Pastoral Social de la Diosis y de San Isidro del General, brinda apoyo constante a los privados de libertad del Centro Institucional y Semi-Institucional de Pérez Celedón y sus familias. Ellos cuentan con un plan de trabajo y cada miércoles visitan estos centros con el fin de conversar con los privados de libertad y llevarles una voz de aliento. Además realizan actividades con las familias. Nosotros trabajamos con un plan de trabajo en el centro interno, tenemos un plan de trabajo organizado por fechas, tenemos el plan de trabajo organizado y vamos cada miércoles, realizamos actividades religiosas, pero también actividades, algunas actividades sociales. Lo que pasa es que en el internado ha sido más difícil porque la población ha crecido demasiado y la seguridad menos, entonces nos restringen un poco más. Entonces ahora estamos trabajando con esto de Semi-Institucional. Precisamente para sufragar los gastos tienen padrinos, pero no suficientes. Por esa razón hacen un llamado a la población para que se unan a la Pastoral y los apoyen. Para ello tienen que llamar al número telefónico 2771-1567. Nosotros atendemos a algunas madres de familia que tienen mucha necesidad. Hay muchas, hay muchas, pero no nos da. Las padrinos y madrinas económicamente y materialmente no nos dan. ¿Cuántos padrinos? ¿Cómo se dan? Más o menos tenemos, es un voluntariado. La persona puede llamar al 2771-1567 y colaborar. Nosotros les damos recibo de todo, todo lo que tenemos firmado y escrito, que se llega. Y entonces atendemos ahorita a 20 diarios. Y entonces ahora en Navidad también, el 10 de diciembre, les hacemos una fiestita a todos los niños. Son más o menos 60 niños aquí en la Casa Sinaí, que siempre nos la facilitan. Como parte del trabajo que hacen, el próximo 10 de diciembre les harán una fiesta de Navidad a hijos de privados de libertad en Casa Sinaí. Si un almuercito les damos manzanas, uvas, queque y helados. Casi regalos no, porque es que no nos da para darles regalitos, ¿verdad? Pero si aparecen regalos también les damos regalos a los niños. Ahí tenemos más o menos un estudio. Y una, entonces les damos una comidita a las mamás y tenemos más o menos unas 20 familias a las que atendemos así. Pero deseáramos atender más. Lo que pasa es que la pastoral no tiene tantos medios económicos para esto. En la pastoral penitenciaria afirma que continuarán adelante con su apoyo a esta población.